Tal vez regrese, lo que seguro es que ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, Claudia Silva. Oigan pues Pedro Infante, Televisa le va a hacer un homenaje, le va a hacer su serie, pero todo el mes de abril van a conmemorar que cumple 60 años de que murió, el 15 de abril de 1957 y ahorita se cumplirán 60 años. Entonces van a pasar en todos los programas informativos y en los que se pueda, bueno a lo mejor de espectáculos, poner una cápsula hablando de Pedro Infante. Y el 15 de abril, que me parece sábado, van a poner todo el día programación sobre Pedro Infante, todas las películas, su historia, programas especiales, pues para rendirle un tributo. Ok, como si no hubieran explotado tanto a Pedro Infante en Televisa, fíjate nada más. Luego que hagan el mes de la Virgen de Guadalupe, otra que no han explotado para nada, ¿no? Digo, porque Pedro Infante, nada, nada conocido en México, ni nada reconocido, la verdad, fíjate. Yo creo que es la figura más... Pues sí, y tienen los derechos de las películas, Claudia, por eso, poderoso caballero es don dinero, es la verdad. Sí. ¿Por qué te quedas pensachivo? ¿Qué tienes? No sé, no sé. Estaba eligiendo entre tres chistes acerca de lo que acaban de decir, pero ninguno me convenció, fíjate. Oye, les cuento esto, dice Beren. Así, el típico de que mi Pedro Infante era de la LGBTTTTQ, que la verdad ya está muy choteado por mí mismo. El segundo es que la película que afortunadamente no se filmó del Museo de Sera, en la que Pedro Infante iba a ser siete personajes, era así. Es que, bueno, Pedro, ya que ya eres el mejor actor del mundo, le decía a Ismael Rodríguez, e Ismael Rodríguez decía, en efecto, Ismael, ya que soy el mejor actor del mundo, pues, Pedro, te propongo, ¿qué personajes quieres hacer en tú, en toda tu vida? Pues, quiero ser Cuauhtémoc, quiero ser... Cristo. Cristo, quiero ser en ti, entre otros, creo que estaba Juan Diego, si no me equivoco. Entonces, este, qué bueno que... La verdad, la verdad, qué avionazo tan a tiempo, Pedro, felicidades. Tenía treinta y nueve años, súper joven. Es demasiado pronto, ya pasaron sesenta años, perdónenme. No, pero tenía treinta y nueve, súper joven, ¿no? Vamos a tener una manifestación de unas viejecitinas acá afuera, que todavía son fans de Pedro Infante. Qué avionazo tan a tiempo. Oye, dice Beren, la nueva carretera... Si no, no sería leyenda. No, no sería leyenda. Ahí está, ahí va el panzón de Pedro Infante, no es tanto vergüenzas en la anda, diríamos. Sí, sí, como Maradona, ¿no? No, peor, hubiera acabado en la casa del actor, y nadie lo hubiera pelado. Ay, no, pobre, no. Qué horror. Y con tanta devaluación, no hubiera ni siquiera acumulado una fortuna para poder vivir de sus películas, fíjate nada más. Y ahí está la leyenda. Ahí está la leyenda. Sí. Dice Beren, la nueva carretera a Poza Rica es súper peligrosa, ponen bolsas con piedras para que se descompongan los coches, te bajes y te asalten. Ve, fíjate. Luis, precioso, Luis Alfonso, hola, sigo el programa desde hace tres años, hoy cumplo años, ojalá me puedan felicitar Luis Alfonso P. Felicidades Luis Alfonso, felicidades. Vamos a un corte, regresamos a disparo.